Bienvenido a AccessBus SAC. Somos una empresa dedicada a la venta de accesorios para buses urbanos e interprovinciales. Nuestro objetivo principal es ofrecer la máxima calidad a nuestros clientes a precios bajos. Para ello, contamos con una amplia y selecta variedad de productos que nos permitirán brindarle las mejores soluciones a sus necesidades. Nuestros servicios están dirigidos principalmente a carrocerías y empresas de transporte y de pasajeros. ¡Consúltenos!